Este día, toda la tierra, cuando se convierte en una situación de país, de política, de tantas cosas, pero si no hubiera el poder de hacer eso, si hubiera la magia para realizar eso, obviamente hay muchas distintas de lo que pasamos en los mundiales, que era un cambio, pero yo creo que lo cambió para que se ha oferté y con eso. Sí, es algo que... Que si tuvieras el poder, lo hubieras tratado de quitar, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante tener esa presencia de que todos los derechos humanos y todos los derechos humanos, que todos debemos recibir en el mismo momento, cuando lleguemos a la red, a tolerar nuestras diferencias, nuestra religión, nuestra religión, nuestra religión. Porque al final somos un resultado de la situación que nos tocó vivir, somos la consecuencia del lugar donde el sistema existe. Entonces, cuando hablamos de los temas políticos y religiosos, que los convirtimos en... Bueno, se convierte en temas que son muy delicados, porque ya son muchas ideologías y muchas situaciones que envuelven estos temas, pero yo creo que al final, si tú naces en un país y tienes una religión y tienes una tradición, eres consecuencia de ello. Y si estás en otro país, esa persona va a tener otra forma de pensar, de refiar, de refiar, de refiar. No es la tradición. No quiere decir que una sea mejor que otra. Es que son las circunstancias en el lugar de ese envuelto y el más crecido. Siempre, si aprendemos a tolerar y a respetar de verdad, sigue diferente, pero... Por eso yo digo que Maite para presidenta. ¡Maite para presidenta! ¡Maite para presidenta! ¿Te gustaría tener en la política o no? No, no. No, sapo. Sí, lo haces bien, lo haces bien. Así, ahorita, cantando, lo haces muy bien. Gracias, ya, Maite. A ver, a la siguiente, mi querida, Maite. Venga, por ahí. Oye, si no hiciera daño o no te hartara, ¿qué platillo podrías comer todos los días? Ay, este... Chocolate, me encanta. No es un platillo, pero me encanta chocolate. Este, como solemos, me gusta mucho. Así de todos los días. ¿Sí? Oye, la comida mexicana me encanta. Sí, claro. Un papacito o algo así. Sí, me encanta, me encanta. Qué rico, cochinito pipí. Claro, el problema es que cuando dije de comer carne, empecé a dejar de comer varias cosas porque todo es carne, pero empecé a descubrir opciones donde podías seguir disfrutando. Como los chiles en hogar, pero sin carne, entonces ya ha sido ese como un nuevo descubrimiento, pero sí, me encanta la comida mexicana. Qué rico. Muy bien. A ver, entonces, el que sigue es supositorio. Este, si te dieron el poder de revivir a una estrella legendaria de la música, ¿a quién tratarías de vuelta? Uy, a Amy Winehouse. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión? ¿Por el tipo de voz o qué? Es que cuando hubo sido brutal, me dieron muchos sentimientos de cara, así que colectó una gran pérdida también. Sí, bueno. Es una mujer muy joven, la perdimos, muy talentosa, que en su momento en realidad cuando yo la observaba como fuera, yo decía, bueno, esta mujer es super waste, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ver así su vida? Pero claro, un poco la persona, entonces no me involucraba tanto con su música y no le dediqué mucho tiempo a escuchar, más que de pronto al principio se escuchaban de ella y ya, pero como que no, 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 no sentí como ningún tipo de conexión y reconocía su talento. Pero después, fallece y sale su documental y empiezas a, como, a ver que eres de ese lado. Y me dio una pena muy grande que eso pasara. Y después de que lo vi me quedé como unas semanas y me dije, guau, o sea, qué pena, porque desafortunadamente, sí, era un talerazo, era una chava muy joven y desafortunadamente las circunstancias y la poca oportunidad alrededor de ella, pues, se perdió en el camino. Sí, exacto, se perdió en el camino de una forma bien triste y la verdad es que sí, me la perdí. Ok, fíjense, ahí hay otro punto que no conocíamos de Maite. Claro, claro, por supuesto. Me encanta el transporting de Oye porque de verdad que conocemos un poquito más, en este caso de Maite, un mochito más, porque a veces, bueno, solo vaya lo poco que nos podemos ver o coincidir en los eventos y demás. Claro, ya es un momento y ya. Sí, pero ahorita qué plática, ¿a poco no estamos a gusto, muchachos? Sí, sí. Oye, ya nos cogieron esta bachita, verás. ¿Recuerdas de esta paquete? Sí, claro que me acuerdo. Fue el primer sencillo de toda esta paquete que yo, que para mí es una canción que significa mucho y me gusta, entonces sí, me acuerdo perfecto. Pues búscate el pez, ¿no? Y yo ya no, lo siento pero todo se acabó, y yo ya no. Claro, ya no estoy en el futuro, pero por ahí va. Sí. Ya, a estas horas te ha tocado cantar muy temprano o somos los primeros locos que te ponen a cantar. Bueno, de repente si en radio por lo general es así. Sí, va. Cántale, cántale, qué se rípe, qué se rípe. Oye, Mayte, a ver, por ejemplo, si te dieron la oportunidad ahorita en el supositorio de dirigir una película, pues a lo mejor, este, ¿cuál te gustaría dirigir? O haber dirigido, alguna que te guste que dijiste, ay, bueno, me hubiera encantado haber dirigido. Uy, bueno, está complicado, ¿no? Claro, a mí sí me gustaría dirigir, ahora que lo dices, a mí sí me gustaría dirigir y producir. Y sí me gustaría que en el momento de mi carrera se convirtiera como una, aprovechando para mí, para estar desde ese lado creativo y desde ese otro lado también aportando y creciendo, aprendiendo. A mí la actuación me apasiona mucho también, entonces sí me gustaría hacerlo. Y justo en este momento estamos trabajando un proyecto personal de cine, pero no me involucraría como directora, pero sí me involucraron esta parte creativa y este desarrollo de historia y que si estamos en un proceso de lograrlo, ojalá que sí sea, pero luego dicen que me placa la boca, se cae la sepa. Sí, pasando a ustedes hay que ver qué sucede, pero es un proceso súper largo, no es fácil hacerlo, pero sí me estoy involucrando en ese lado de cine. Oigan, chicos, estamos en vivo en Oye89.7, con Maite Perroni en el transporting de Oye, saludos, Facebook Live, conéctense también en la página de Oye897.com.mx o Oyecm.com.mx. Así es, para todos los que están, conéctense en el Facebook Live para que no se pierda ninguna de las secciones que tenemos hoy con Maite, que estamos en el supositorio de Playlist. Y ya sé que ahorita en el supositorio que te he dicho de la película, dime por favor que vas a hacer un casting y ahorita ya después nos vamos a enterar todos para llegar a casa. Voy a hacer el casting. No, 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 tú vas a hacer, o sea, tú vas a... A donde lo cargamos y lo cargamos. Y vamos a ir, nos vas a dar personaje. Claro. ¿Qué personaje crees que nos tocaría a cada uno? Bueno, de entrada vamos a ser... No, no vayas a hacer una de terror, ¿eh? No, 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 no es de terror. No vayas a dar a Chucky a mí. A ver, porque me pasó a Chucky hace un ratito, ¿eh? A ver, tú serías Chucky. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues voy a hacer de, no sé, de la bonita también. Ah, ven, ven. ¿Por a Pi? Claro, ¿por qué no? Pues no venía preparado, pero fírmale, no sea malita. Ah, sí, aquí tengo el contrato. Oye, fíjense que vamos a la siguiente sección que se llama Hazle como los grandes. Ok. Híjole. Es como de imitar un poco. Vamos a cantar. Sí, vamos a imitar, cantar. Qué mala onda soy. Así que, Maite, escoge un número del uno al dieciséis. ¿Te ayudamos? Sí. ¿Del uno al dieciséis? Sí. De ocho. Ocho. Y te toque uno bien fan. Eres súper fan. Hazle como Ricky Martin. Ay, caray. ¿Cómo canta? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Ay, no sé. ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Sí, ahí está el correcto señor. No sé, sería así como si es exilio. Ah, sí. No, no. Cuéntale. No, no. ¿Qué pasa? Yo, mira, ahora ya estamos determinados. No, no sé. No, no sé. Oye, sería como cantar. Cantar. A ver, cantar. Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira. No, no. No sé. No sé. A ver, no sé. No sé. ¿Qué opinan de su Ricky Martin? A ver, fotos, por favor. A ver, fotos, por favor. A ver, es que Ricky Martin te habla mañana y dice, Maite, quiero hacer el voto contigo. Bueno, ya, ya. Claro. Así como yo con mi contrato. Así como yo con mi contrato. Mírale. La versión de Ricky Martin, pero en adicto. Adicto a lo que tú me das. Oye. Y de ahí, mezcladito con la mordidita. Una mordidita. Una mordidita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Muy bien, ¿eh? Ok. A ver, otro. Del 1 al 16. Ya, vega. ¿Qué va? Estamos viendo tus... Todos tienen tus talentos. Todas nos ocupen. No nos ocupen. No nos ocupen. Somos segunda. Ya viste que empezamos segunda. El 12. El 12. ¡Le tocó! No, está buenísimo. ¡Velanova! En este caso tendrías que hacerle como Dennis. Como Dennis Guerrero. Eso es hasta acá, yo creo. ¿Puedes un poquito? Camino por la ciudad Pero tiene que ser muy aguja Cuando el cielo la lindiana se pasa ¡Ay no! ¡Claro, sí está cañón! ¡Grabiando tus ojos! ¿Pues somos alguna de la nueva? Sí, no sabía Me pregunto por qué no me puedo encontrar Ya, oigan, me están mal poniendo ¡No! Oye, no es tu obligación saberlo ¡Qué vergüenza! A ver, otro número A ver, tú ponnos uno Ahora le va Yo les pongo uno Sí A ver, de la lista Escoge una de las listas ¿Y quién lo tiene que hacer? No, no, no No, mira, voy a voltear la lista No voy a ver ¿A qué tú quieras? Este... a ver... ¡Ay, amandititita! ¡Ay! Ay, ¿por qué yo? Pues porque tú no eres la única mujer, obvio Sí Y porque a ti te sale re bien ¡Ay, no sean mala onda! ¡Acompáñala! ¡Ay, te acompáñala! ¡Vale, vale! ¡Metro! ¡Metro! ¡Metro sexual! ¡Metro! ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Metro sexual! ¡Uy, te ponen mini falda! ¡Te crees la muy buena! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Me toca! ¡No se hagan! ¡Vale, sigue! ¡Otro! ¡Escoge tú otro! ¡Ay! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Yuri es impresionantemente cantante! ¡Sí, no tiene un... ¡Pero yo la amo mucho! ¡Yo también la amo mucho! ¡Venga, Maite! ¡Sí! ¡Eh! ¡Tú, a ver tú! ¡A ver una rueda! ¡A ver! Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Estando el escote Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Es hora ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Salvarte de un ataque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con el apagón! ¡Eh! ¡¿Qué cosas suceden?! ¡Qué cosas suceden?! ¡Con el apagón! ¡Eh! ¡Con el apagón! ¡Eh! ¡¿Qué cosas suceden?! ¡Qué cosas suceden?! ¡¿Qué cosas suceden?! ¡Con el apagón! y la verdad impresionante yurí y con un carisma impresionante compañerismo porque es una gran compañera, es una persona que además de admirarla como artista, como ser humano, es un buen ejemplo. Es una mujer muy especial. De verdad yo la quiero mucho, en serio, conmigo ha sido una maestra y una cómplica. Sí, claro, te amamos Yuri, te amamos, te amamos mucho, mucho. Oye, ¿de Camila te sabes rolas? ¿Te gustaba Camila? Sí, claro que sí. ¿Te dedicaron alguna canción de Camila? No. ¿Nunca? No. Mientes, me haces año y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Chicas, cuando estoy a punto de olvidarte, búscate un amigo en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí, pero hoy estoy mejor sin ti. Ay, papá de Chucky. Sabes que yo canta sin bandera. Ay, sin bandera, somos fans también. Sí, ¿cuál es la bandera que más te llega? Eres Irene. Oigo tu canto y me ahogué tus caderas, porque tu vida te daría lo que fuera, porque el ingenio de la persona es esa morena que me mata en mi venera. Ni la morena. Ni la morena. Venla contigo y me sacas esta pena, porque no hay cosa para mí que sea tan buena, como tus labios en mis labios vuelve a casarte y lo ruego venena. Si, me encanta sin bandera, si todas me encantan. La de kilómetros. Me gusta la de lloro. Que lloro por ti. Tarán, tarán. Que lloro sin ti. Ay, Dios. Que lloro sin ti. Pero ya lo entendí, que no eres para mí. Y lloro. Ay, Dios. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí y mientras callaba. La vida me dijo a ti, Dios que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que tu amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de miedo. Si no forzas, se marchita. Si en el principio llega a su final. Ahora tal vez no puedas entender. Si me toca, se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender. Y no me importa si no quieres ver. Que lloro por ti. Tarán. Me encantan, me encantan. Gracias. Tú nos traes locos. Así nos duena. No, no. Sin bandera. Sin bandera. Pensé que nosotros. Qué poca. Sí. Me rompí el corazón. Laura Pausini. Ay, Laura. Me encanta. Amores extraños. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Cabello. Se fue. Se fue. Sí, claro. Se fue. El aroma de tu silencio. Se fue. Y la vida con él se me fue. Se fue. Y ya no sé que lo sé. Y ya no sé que sigue. Yo sé de acordarse de mí. Aunque sé. Que del niño el cielo tiene solo nubes negras. Y el lugar de los mundos de los mundos se lo encontraré. Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura su gracia de él. Siento que está en el centro y fin de todo mi universo. Si tiene límite el amor no pasaría con él. En el vacío del mundo todo. Yo le siento la marea. ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Qué horror! Ay, sé que es muy romántica. Te gusta la música romántica. Sí, sí me gusta. Sí, ¿no? No es para cortarte las venas, pero sí es romántica. Sí, la verdad es que me gusta la música. Entonces, me gusta bailar. Me gusta sentir las canciones. Me gusta... La vida, te gusta el amor. Sí, me gusta el corazón. Te vas y adoras. ¿No? O sea, aventurera. Como Pedro Fernández, ¿no? También así. Soy aventurera. Mi corazón. Y tengan a sus chiquitos porque si no... Bueno, ya. Oye, por cierto, hablando de Pedro Fernández. ¿Con quién te acoplabas más? ¿Con Pedro o con Manny de la Parra? ¡Tatatitum! ¡Tatatitum! ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué? ¿Qué es eso? Salió de la corazón, del fondo. Ay, yo te entendí. ¡Ah, no! ¡No! Se borró la señal. No, ya. Se me borró el cassette. Como Maluma. Maluma. Él dice que borró el cassette. Él dice que borró el cassette. Que no se acuerda. De esa noche. Porque se borró el cassette. Porque se borró el cassette. Porque se borró el cassette. Él conoce. Y que los fracos hicieron en su cabeza. Él dice que él no se besa, no se besa. No. Ah, el micro. El micro. El micro. Así, tipo. Así como dices la canción. Se borró el cassette. Ah, perfecto. ¿Qué cosa es? No, la verdad, lo quiero mucho. Manuco, saludos. No, la verdad. Que son los nazis. ¿Sí? Ah, no, sí. Por eso puedo bromear así. Porque sé que se va a rir. Claro, claro. No pasa nada. No hay ofensa. No hay ofensa. Muy bien. A ver, vámonos rápidamente con quién fue el más de volada. ¿Te parece? ¿El más? ¿Quién fue el más? Esa es la sección. ¿Quién fue el más? Te va a encantar. Ok, ahí va. La primera. Este es el ejemplo. A ver, por ejemplo. De volada, eh. De volada. En RBD, ¿quién fue el que más tiró la onda cuando se inició el grupo? A ver. Nadie. No, ¿cómo que nadie? Nadie. A ver. No, porque todos eran novios. Y Cristian y yo pues no volvamos el nombre. Ah, pues sí. Pues sí. Un pequeño detalle, claro. Entonces, no, no, nadie. Ok. En tu familia, ¿quién fue el hermano que más te tocó cuidar? Eh... Paco, porque es el más chiquito. Ok, ok. Claro, ok. A ver. Sí, le llevo 10 años, o sea que... Sí, sí, totalmente. Por cambiar el pañal. Sí, sí. La que sigue. ¿Quién fue el más? En la telenovela rebelde, ¿quién fue la más odiosa? De verdad. Ya, ya. La neta, la neta. Chocante, chocante. Ay, ya, ya, ya. No, sabe todo. Por hecho, no. Dulce dijo que... Ah, no, no. No, 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 no, no. La más odiosa. Bueno, o sea, la que más... Sí, como que la tilla. Sí. Yo, dice. Pues sí, yo, exacto. Bien. Sí. Ah, te la sacó la... Oye. Ok. En la telenovela de la gata, ¿qué fue lo que más trabajo te costó hacer? Eh... Claro, trabajar en el basurero. Ahí sí fue lo más fuerte, ¿no? Fue difícil. Sí, fue difícil, pero fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes y aparte era la vida real. Claro. Sí, sí. Claro. Uy, los olores y eso. Sí. Bien padelísimo. Sí. Pero la verdad al final fue una experiencia muy linda y la gente del basurero nos fue muy bonita. Muy respeto. Muy solidaria y nos apoyó mucho y estuvieron allí y se hizo un espacio muy bonito. Pero sí, llegar fue como un choque de realidad muy fuerte y llegar a mucho que algo así. Qué padre, qué padre. Sí. Venga. Oye, en Cuidado con el Ángel, ¿qué actor fue el que más te inspiraba? Sí. ¿Qué actor? Este... Me inspiraba mucho y que salía de mi papá. Porque te voy a contar una nota. En verdad sí, una vez tuvimos que hacer una escena de una cachetada y entonces le dijo al director, bueno, tengo que hacer la escena, pero como yo no quiero estar le dando cachetadas a María, vamos a hacer una escena, una toma, perdón, y queda. Entonces, Ricardo Blumen, que era mi querido padre, mi querido Caril Ángel, estaba muy enojado y muy agobiado porque yo tenía una escena con él donde yo tenía una cachetada y estaba furioso por los escritores y por los espectadores. No puede ser. No se sentía cómodo de hacerlo. Entonces, fue como una y quedaba. Y dije, Ricardo, no te preocupes. Una pero bien dada. Claro, una pero bien dada. Y digo que me inspiró mucho porque fue como un ejemplo de profesionalismo, pero al mismo tiempo de respeto a mi compañero. Claro. Y entonces todo se preparó para hacer la escena de una forma rápida eficiente y que a la primera toma quedara y entonces me dio la cachetada y me dijo, no sé, pero si quería la cámara. Yo no dije nada. Él la dio y dijo, no hago una toma más. Esto quedó. Y después los directores estaban vueltos ojos porque no había quedado bien la toma porque el ángulo de la cámara no había tomado. ¡Híjole! ¡Qué mal! Entonces la escena tuvo que irse así porque Ricardo dijo, no la voy a hablar. No, pues sí. ¡No la voy a hablar! ¡Qué caballero! ¡Mi bebo! ¡Vamos, Ricardo! Sí, muy bien. Muy bien. Muy respetable. Sí, la verdad, sí. Qué padre. Y además esa de la telenovela también era muy chichita. Muchachita. Ah, ya sabés. Ah, ya sabés. Fue un proyecto que fue muy bonito para mí. Fue la oportunidad de trabajar con los grandes actores y gente que fueron mis maestros de ya el primer proyecto que fui a hacer sola. Entonces sí fue un proyecto muy especial. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, pues... No, pues otra. Otra, ¿viste? Sí, otra más. Sí, otra más. Sí, otra más. Venga. Todavía falta tiempo, ¿no? Sí, claro. Gracias. Es que como ya llegamos al punto de partida, ya nos quieren bajar. Sí, sí, sí. Ya nos quieren bajar. ¿Me estamos muy a gusto en nosotros? Sí, sí, pagamos bien nuestro pasaje. ¿Por qué nos van a bajar? Espera. Oye, antes muerta que licita, ¿qué fue lo más parecido a ti en ese personaje? El vender tus sueños, trabajar por ellos y afrontarlo por ellos. ¡Eso es todo! Oye, a ver, dime una cosa. En RBD, la niña. Sí. ¿Quién fue el toro? En RBD, todas las niñas. Ah, el que decía, ¿qué pasó? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Van a querer o se lo he hecho al frente? Conch y Christopher. ¡Ay! Pues todos eran muy expertos, la verdad es que nunca vi a nadie con nadie. ¿No? ¿En serio? Te lo juro, eran super ligadores. Así que, o que llegaban... O sea, la verdad es que, bueno, Poncho y Christopher eran, obviamente, los niños más escoteados en ese momento. Me imagino. Porque eran guapísimos. Bueno, eso. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, su poncho! No, 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 no. Estaban muy guapos, pero en ese momento estaba justo toda la euforia del grupo. Todas las niñas estaban enamoradas de Francisco y Christopher. Pero la verdad, los dos fueron siempre muy respetuosos. Y si salieron con alguien o no, nosotras, por lo menos, nunca fuimos testigos en alguna situación en donde estuvieran exponiendo a alguna chava, o en donde ellos estuvieran con esa inambiente. Siempre fueron muy respetuosos. Y si salíamos todos juntos, estaban con nosotras y... Y les cuidaban. Y les cuidaban y buena onda. Y ya si los salían un día solos, pues ya saldrán divertidos. Pero nunca expusieron en una situación así. Siempre fueron muy discretos. Y si hicieron lo que hicieron, ojalá se hubieran salido. Oye, ¿eres tapadera? Pues soy amiga. ¡Ah, sí es tapadera! En ese sentido, al final, yo creo que cuando eres amigo de alguien, todo eres cómplice de la amiga. Y entonces, pues... Pues no tapadera, pero sí también no me gusta meterme en la vida de los hermanos. Entonces yo la respeto y la acompaño. Y desde el lugar donde nunca han estado... Ahí está. O sea que tú eras como la neutral en el grupo. O sea, así de que... A ver, hay niños no se rájen, hay niños no se peleen. Sí. Poncho y yo, yo creo que sí. Poncho y yo nos parecemos mucho. Somos como... Muy similares en forma de ser, de carácter y personalidad. Pero él es el nombre que no fue. Entonces como que los dos equilibrabamos un poco ahí. Oye, pues qué bueno, ¿no? En realidad hicieron como las que hacían con la tierra. Eso sí. Opa, pues sí. No te iban valido, pero... Qué padre. Si Poncho y yo un día nos peleábamos, sí. Iba a valer gorro. No, sí. Es verdad. O sea, como que sí teníamos ese equilibrio. Y solamente hubo una vez, en Cicuadros, que Poncho y yo nos enojamos. Y fue por una tontería, ¿no? Porque veníamos cansados y estábamos en una... En una promoción y teníamos que hacer una firma de una guitarra. Y no sé qué pasó, que nos enojamos en ese momento, en el completo. Solamente hubo la afección de... Y ya después de eso, como ya no hay brota. Pero... Si Poncho y yo nos enojábamos, en ese sentido, sí como que se generaba... Como un desequilibrio. El equilibrio del grupo, ¿no? Era como el equilibrio de los hombres y yo, las mujeres, y juntos éramos como... Ok. Qué cosas. Qué padre. Eso sí, eso sí fue así. No, y qué padre que había esas personalidades, ¿no? Claro, por eso sí, qué padre. La verdad es que... Había todo. Que además se puedan entender, ¿no? Está padre. Muy bien. Está increíble. Y, obviamente, bueno, toda la historia que marcó RBD con ustedes, que hasta la fecha sigue todavía con los fans, todavía lo siguen en sus carreras, aunque ya están separados, pero siempre están pegados y se nota obviamente, ¿no? Sí, eso se agradece mucho. Como dices tú, cada tienda sigue en su propio camino y sus otras carreras, pero como entre nosotros también hay buena energía. Claro. Sí. Y cuando tratan de hacer esas competencias y esas competencias, no entramos en el juego, nosotros no hay esa oportunidad. Entonces se sigue manifestando alrededor una energía. ¡Qué bonito! ¡Estamos en vivo ya! El transporte de Oye con Nike. Ya, ya no. O sea, ya me sé hace rato. Así es. Veíamos en vivo en Oye 89.7. Oye, dinos qué sentiste cuando viste a Poncho en sus escenas gay en la nueva serie que está haciendo de Sensei. Mucho orgullo. Sí. ¡Qué actorazo! ¿Verdad? Es un actor. Lo que estás diciendo dice ya. Ya. Sí. Lo responsable y... Me encanta que... Me comprometo. Está... Está fabuloso en esa serie. Claro. Y la verdad es lo que nos estaba platicando ahorita Maite que ella y Poncho en el grupo, cuando estuvieron en el grupo eran como las personalidades que imponían el equilibrio en el grupo, porque eran muy como neutralones, ¿no? Sí. Y ahorita Poncho está estrenando un proyecto increíble. Va a ser uno de los protagonistas de la serie. ¡Ya sí! ¡Ah! ¡Qué buenísimo! Increíble. Tanto orgullo, de verdad. Soy su padre. Oye, además también va a ser papá. También va a ser papá. Sí. Yo creo que será un momento bien bonito. ¡Saludos a Poncho! ¡Sí, Ponchino te quiero! Poncho. Te mandamos un abrazo. A ver cuándo vienes. Pues gracias por estar en el Transporting de Oye. La verdad es que para nosotros ha sido un honor. Qué gusto platicar contigo. Nos encanta el sencillo. Nos encanta. Gracias. Gracias. Ojalá que a la gente le siga gustando. Gracias por tocarlo. Gracias por la invitación. No la pasé muy bien. Oye, ¿y cuándo el disco completo, Maite? Ah, bueno. Lo que vamos a hacer es un EP. Y entonces vamos a ir trabajando sencillos. Ok. Ya después vamos a hacer una recopilación de los sencillos que se hayan trabajado. Y vamos a ayudar a los recopilaciones. Y esto es como con la apertura de poder seguir haciendo cosas nuevas. Además, ya tenemos seis temas listos, ya lo siento. Pero queremos ir pasando esta reunión para tener la posibilidad de integrar nuevos internos. Perfecto. Pues lo esperaremos. Y de verdad estamos muy emocionados. Felicidades por este regreso. Y esperamos que te haya gustado estar en el transporting de hoy, Maite. Gracias mucho. Muchas gracias. A ti. A ti. ¿Qué te parece si nos presentas justamente adicta? Aquí no hay 89.7 para que nos dejemos oyéndolo. Uy, que alientitos. Pues los dejo escuchando esta nueva canción que es adicta. Espero que la disfruten tanto como yo. Y que se convierta en una de sus favoritas en su Facebook. Así que escóchenla y que siga creciendo. ¡Esta! Gracias. Quédense. Y bueno, nosotros... ¡Somos el Kepa Show! Quédate, no oye. Y que viene mucho, mucho más. Aquí está el tema. Mira. Y gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Gracias. Los despedimos a todos. Y pueden estar viendo obviamente este transporting con Maite. Todas las veces que ustedes quieran. Aquí en el Facebook oficial de hoy. Un beso. Un beso. Gracias, Maite. Gracias. Bye, bye. ¿Te divertiste? Sí, claro.